Retomáis después de 18 días la competición, pero te quería preguntar antes que nada por cómo habéis vuelto todos. Bueno, pues agradecerte, David, la pregunta, la preocupación porque es lo realmente importante, que todos hemos vuelto sanos y salvos y hemos pasado ese periodo en el cual muchos miembros del grupo han sufrido lamentablemente el virus y algunos con más síntomas que otros. Lo importante es que todos hemos vuelto y que dentro de la normalidad estamos entrenando sin excesivas secuelas. También es verdad que hay una incertidumbre en cómo volveremos a la competición porque la exigencia de los entrenamientos no ha sido excesiva para no paliar al grupo a nivel físico ni para que tampoco hubiera riesgo de lesión, ya que bueno, que ha habido dos otros jugadores que sí lo han tenido y no queríamos que fuera más. Así que bueno, no hemos centrado en que los entrenamientos fuesen palotinamente de menos a más y que la carga fuerte de trabajo fuese ya el primer partido al que podamos competir, que es el de mañana. ¿Ahora mismo se puede decir que físicamente soy una incógnita para estos partidos que vienen y además han seguido? A nivel competitivo sí, a nivel competitivo sí, porque no nos hemos puesto todavía una muestra real después de estos 18 días de parón con un virus que deja una secuela que todavía no han dado toda la cara, pues bueno, tenemos esa incertidumbre que nos la quitaremos mañana. Esperemos que se han lede o que se hayan pasado ya o que, bueno, que pasen rápidamente. Pero la verdad que bueno, que hasta mañana que no nos veamos en un partido de 90 minutos, con la exigencia que requiere, con un rival que también te exige, pues hasta ese momento no vamos a ver si realmente el aguante que teníamos antes, pues bueno, seguimos manteniendo a nivel físico, a nivel de resistencia. ¿Pero el estado anímico de la gente no sé cuál es? ¿De incertidumbre o de alegría y ánimo por decir, oye, hemos vuelto, tenemos ganas de jugar? No, la gente está muy ilusionada y con muchas ganas y está claro que nadie quería parar porque nos encontramos un momento muy dulce, ¿no? Tanto anímica como físicamente cuando nos llegó esto. Así que bueno, es verdad que teníamos ganas de volver para retomar esa situación que dejamos atrás, pero está claro que bueno, que estos 18 días de paréntesis, pues, te genera esas dudas a la hora de una vez que volvamos a competir, ¿no? Que yo creo que al final, pues una cosa ya vamos a paliar por otra, ¿no? La ilusión, las ganas, la ambición que tiene el equipo por seguir demostrando que no hay ninguna traba que, bueno, que nos pueda detener, pues va a ser, bueno, un punto de motivación para intentar poder superar esos déficits y que puedan ser físicos. Si no me equivoco, perdona, tres bajas para mañana y el resto, el camino que es el entrenamiento de hoy, todo perfectamente y disponible, ¿no? Para el partido de la lucha. Sí, las bajas son las de Marcelo por sanción y, bueno, y Jai Brenzola que tuvo en uno de los primeros días de vuelta, pues, un pinchazo en el cuádrice y parece que, bueno, que tiene una rotura. Y Adri, que también ha tenido, durante el confinamiento, el entrenamiento en casa, pues también tuvo molestia en el musculares y, bueno, y parece que ha pasado por una micro rotura también que se ha ido curando en casa y ahora está en proceso, digamos, de recuperación. Y esperemos que, bueno, que no sea para tanto tiempo. Pero son las tres bajas que tenemos para el partido de mañana y, nada, que la afrontaremos, pues, con otros compañeros que también están entrenando y trabajando bien. Entonces, el otro día pudimos ver aquí al Ciudad de Lucena con el Jerez Club Deportivo un equipo, me pareció, en la primera parte sobre todo, un equipo que imprime ritmo alto al partido, que quiere tener siempre el balón. El Jerez Club Deportivo en la primera parte corrió detrás de la pelota bastante. Si se da un partido de esas características, evidentemente no os va a venir bien porque, a lo mejor, tenéis fuelle para 60, 70 minutos. No sé si a ti te preocupa un poco ese aspecto. A ver, David, te preocupa todo porque, claro, la incertidumbre, pues, lo que hace eso es generar, pues, dudas, ¿no?, y preocupación. Pero, bueno, entendemos también que, al final, como hablamos en su día, en el grupo de esta segunda fase que estamos esperando por el ascenso, todos los equipos tienen sus armas y todos los equipos son competitivos y son fuertes. Una de las características de este Lucena, que ya vienen haciéndolo temporadas atrás, con ese estilo, en los cuales, pues, intentan tener largas posesiones de balón y exigirle al rival a nivel físico, contamos con ello porque van a intentar seguir plasmando esa idea, ¿no? Y nosotros, pues, intentaremos seguir manteniendo, pues, nuestros estilos, ¿no?, también intentar imponernos también nosotros con nuestras armas e intentar superarles con eso. que nos vaya a costar más o menos trabajo, pues, ya te digo que luego haremos el tiempo, intentaremos también, bueno, pues, saber jugar con eso, saber sufrir en el momento en que tengamos que sufrir, hacernos más fuertes y estar más unidos en los momentos en los que haya dificultades y también saber, bueno, que quizás, pues, los cinco cambios que hay siempre, pues, bueno, que nos va a dar ese plus, ese aire en la segunda parte para también poder aguantar el arreón físico. Las casualidades de la vida, o sea, hacen que la temporada pasada el equipo, cuando tú no estabas, también tuvo que pasar un momento de confinamiento que pasaron todos los clubes, tú también en Ibiza, y justo después jugó un playoff contra el Ciudad Lucena, y esta vez ha tenido que pasar otro confinamiento en casa y casualmente el rival siguiente al que se tiene que enfrentar después de estar en casa es el Ciudad Lucena y además por partida doble. No sé si los jugadores, los que estuvieron la temporada pasada, tú los has visto especialmente motivados también por la gana, a lo mejor, de también ganar la Ciudad Lucena después de además una circunstancia parecida a la del año pasado por lo que te digo del confinamiento. Bueno, son ya situaciones más intrínsecas de cada uno, ¿no? Porque al final es un episodio que quizás lo vivió la amistad, una parte de la plantilla, no todo, entonces no podemos tener esos sentimientos porque no estábamos aquí. Entiendo que ya, bueno, son ya motivaciones más intrínsecas o personales, ¿no? De cada uno, como la frontera y cada uno tendrá su punto de motivación, aparte del que tenemos colectivo a nivel general, pues también cada uno tiene, los suyos personales, ¿no? Pero bueno, al final cada partido tiene sus señas de motivación por una cosa u otra. Igual en otro partido hay jugadores en una plantilla que han tenido alguna etapa en el anterior equipo y tienen ese extra de motivación. Así que bueno, al final son detalles que quizás el año pasado sí lo pasaron a algunos jugadores por la misma situación de Yevud, ¿no? De que parece que nosotros mismos lo comentábamos, de que cuando estábamos haciendo sesiones por Zoom, pues parecía que volvíamos a hace un año, al marzo de hace un año, cuando empezaba todo esto de la pandemia. Pero bueno, yo al final creo que cada uno tiene sus motivaciones individuales, compartimos las colectivas y ellos igualmente también tendrán sus motivaciones para intentar ganarnos a nosotros. Entonces, yo tendréis que recuperar tres partidos, aparte de los dos que os quedan de liga regular, digamos, de esta fase de ascenso. Y se está hablando de, esta tarde hay una reunión entre el presidente y la Andalucía, se está hablando de que la jornada del 9 igual la pasará de 16. Supongo que esto, para los equipos, viniendo de las circunstancias que vienen, sería lo ideal. Bueno, hombre, date cuenta que nosotros al final, y lo teníamos asumido, que si teníamos que jugar cada tres días, pues hasta el día de hoy tendríamos entendido que va a ser así. No sabemos si va a haber un cambio durante el día de hoy, pero sí es verdad que, bueno, que teníamos también, hoy íbamos a asumir el riesgo que conlleva ir perdiendo gente durante el camino, ¿no? Pues con tanta cercanía entre el partido y el partido, ya sea por sanciones, por sobrecarga de minutos, por lesiones que puedan venir, por golpes que nos den tiempo incluso a recuperar en tres días. Bueno, si una solución es esa, está claro que para todos, no solamente para nosotros, porque al final hay muchos equipos que, debido a esta situación, se ven involucrados de manera indirecta, ¿no? Que, bueno, que nos va a dar tiempo, pues, bueno, a tener algunos días más de margen para ir recuperando a ciertos jugadores que puedan estar cargados o mermados. Bueno, al final en eso yo creo que todo el mundo ayudaría, claro que algunos más o menos, pero al final yo creo que, bueno, que es una situación en la cual pues daría un poco de más de margen para ir recuperando a efectivos para todas las plantillas. En estos días, José, que habéis estado afuera, se han dicho un montón de cosas de vosotros, se os ha acusado de cosas, se ha dicho que la competición está adulterada, incluso el otro día cuando se suspendió el partido del Puente Genil, algunos decían incluso que jugarais con lo que tuvierais, que si erais 13 o 12 jugadores, que jugarais, como obligando a jugar en unas circunstancias mermadas. No sé qué piensas de todo lo que ha pasado en estos días. Hombre, lo primero es que nosotros nos cambiaríamos con cualquier equipo que no haya pasado por esto, porque el primero es la salud y los días de preocupación y de malestar que hemos tenido en casa, porque todos tenemos en nuestro entorno a personas vulnerables, pues no se la deseamos a nadie, está claro, ni al peor de los rivales. Y bueno, nosotros lo que tenemos la conciencia es muy tranquila, está claro que estamos en una situación en la cual todo el mundo quiere rendir al máximo y que al final intentamos cubrir y cumplir con nuestras obligaciones. Está claro que nuestra situación no es comparable con un caso, como otras veces nosotros mismos lo hemos tenido. Hemos tenido un caso aislado y hemos seguido compitiendo y trabajando como si nada. En este caso la situación es extraordinaria, porque estamos hablando de la mitad de la plantilla prácticamente. Entonces eso no solamente conlleva, es que no podríamos apenas montar un once a la hora de competir. Entonces nosotros simplemente no podíamos competir porque no tendríamos efectivos para poder ir a jugar esos partidos. Además es un derecho que está ahí para estas situaciones en las cuales igual que otros equipos se han agarrado, pues nosotros hemos tirado de ellos y yo creo que no tiene más discusión ni más temas de debate. Cada equipo tiene las herramientas igual que lo tenemos otros y hacemos uso de ellas cuando es necesario, sobre todo cuando es necesario. Gracias. 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 Gracias.